Buenas y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy os traemos un vídeo de los mejores animes de este 2019. Los animes que salen en este vídeo han sido escogidos según valoraciones personales y de usuarios de diferentes páginas web. ¡Así que empecemos! Yakusoku no Neverland Este anime trata de un orfanato donde 38 niños viven felizmente con su amada madre llamada Isabela, Emma, Norman y Rey son los niños más grandes y protagonistas de ésta. Todo iba muy bien viviendo contentos con sus hermanos aunque no sean de sangre, hasta que un día un suceso les dio la vuelta a sus vidas. Mob Psycho 2 Mob Psycho cuenta la historia de Mob, un estudiante de secundaria con poderes psíquicos que explota si su capacidad emocional alcanza el 100%. Mientras crece, Mob se da cuenta de que sus poderes se hacen cada vez más poderosos y por ende también más peligrosos. Para evitar que sus poderes se salgan de control, Mob tendrá que controlar sus emociones a lo largo de su historia. Es uno de los animes mejor valorado de este 2019. Kaguya-sama wa Kokura Setai Tensai Tachi no Renai Zunousen Inteligencia, amor, instituto, este es tu anime. Miyuki Shirogane y Kaguya Shinomiya son los presidentes del consejo estudiantil de una prestigiosa escuela. Estos dos brillantes alumnos de inteligencia prodigiosa se enfrentarán en una guerra mental para ganar el amor del otro. Pero son demasiado orgullosos para hacer eso, así que el primero en declararse pierde la batalla. Dororo Dororo es una historia ambientada en el antiguo Japón. Trata sobre dos chicos, uno de los cuales carece de muchas partes del cuerpo debido a un antiguo pacto con el demonio, por parte de su padre. Juntos lucharán por el reino para recuperar las partes de su cuerpo y matar a feroces demonios. Tate no Yusha no Nariahari Iwatani Naofumi es un otaku cualquiera, con una vida normal, hasta que un día entra en una biblioteca y encuentra un libro que lo transporta a otro mundo. En este nuevo mundo se convierte en el héroe del escudo, uno de los cuatro héroes cardinales, junto al héroe de la lanza, de la espada y del arco. Todos ellos tendrán que enfrentarse a las llamadas olas de la catástrofe. Naofumi parte su viaje para convertirse en un gran héroe, pero al poco tiempo le ocurre algo que le hace perder su dignidad y respeto como héroe. Gotobun no Hanayome Futarou es un estudiante de segundo año de preparatoria, cuya familia siempre ha sido muy pobre. Para poder seguir adelante aceptará la oferta de profesor a medio tiempo. Futarou tendrá que dar clases a cinco quintillizas, de su misma clase además, las cuales tienen graves dificultades para estudiar. Él trabajará para evitar el fracaso de las atractivas quintillizas. Domestic Nakanojo Anime de romance por excelencia Trata de un chico de preparatoria llamado Natsuo que está perdidamente enamorado de su profesora llamada Hina. Pero un día, saliendo con sus amigos de fiesta, conoce a una chica bastante malhumorada llamada Rui y termina en la cama con ella. Unos días más tarde, el padre de Natsuo le dice que se volverá a casar con una mujer que tiene dos hijos. Y estos dos son... ¡Sorpresa! Las hijas de la nueva madre son ni más ni menos que Hina y Rui. Kakegurui Kakegurui es narrada en una prestigiosa escuela privada, donde el consejo estudiantil gobierna sobre los estudiantes con sus juegos de apuestas. Una academia en que las aptitudes para estos juegos es lo más importante y que el triunfo o el fracaso cambia tu vida por completo. Nuestro protagonista, Suzui, queda endeudado convirtiendo su vida en un infierno, hasta que una chica con un apetito casi sexual a las apuestas se transfere a esta academia. Su nombre es Habami y le pide a Suzui que le enseñe a los alrededores. A partir de aquí, se genera una historia muy interesante la cual vale la pena seguir.